El tema es reflexionar un poco acerca de la fortaleza yoica. Más allá de la estructura clínica, psicopatológica o la estructura saludable, digamos, que cosea una persona, evaluar la fortaleza yoica nos permite ver cuáles son los recursos, la tolerancia de la persona ante las frustraciones y ante el estrés, la adaptabilidad ante las situaciones de cambio, la flexibilidad y la plasticidad en el carácter. Lo esencial, dentro del punto de vista de las técnicas de evaluación, es el cuestionario desiderativo, el que nos permite evaluar específicamente la estructura yoica, la fortaleza del yo, los mecanismos de defensa utilizados, el nivel de ansiedades, el tipo de ansiedades dominantes y estructura psicopatológica que pueda estar subyacente. La idea de este material era pensar desde qué lugar, cuál es el test en donde también podríamos evaluar, desde el punto de vista gráfico, indicadores del nivel de fortaleza yoica adecuada o de fortaleza yoica debilitada. De la triada HTP, tenemos la casa, el árbol y la persona, es el árbol el que puede vehiculizar mejor estos aspectos. Veamos por qué y desde qué lugar. Básicamente, el test del árbol evalúa la estructura pulsional, es como sería una, psicoanalíticamente hablando, como una radiografía del ello. Más allá del encuadre teórico con el que se lo maneje, digamos que desde el punto de vista de la personalidad, el árbol es el que mediatiza o vehiculiza todo lo que hace a los aspectos biológicos primarios, los aspectos históricos en el sujeto, es decir, que ha habido situaciones traumáticas o si no ha habido una evolución o un desarrollo normal a lo largo de la vida del sujeto, hasta su aquí y ahora, es el árbol el que va a revelar esas situaciones traumáticas. ¿Y desde dónde? Hay dos lugares, básicamente. Uno es general y global, como digamos gestáltico, que es el estilo de dibujos. Koch ha establecido una escala de maduración en el test del árbol que evalúa entre 4 y 6 y a lo que él llama las formas primitivas. Estas formas primitivas son las árboles en los niños, por ejemplo, el tronco soldado, el tronco en rayas, o sea que ese tronco que se mete como si fuera en la copa y del cual emergen las ramas. Los árboles tipo chupetín, los árboles disociados, en donde hay una línea de la que sale una rama, otra línea en el segundo contorno de la que sale otra rama, pero que en realidad no conforma una unidad cuando uno lo desarma. Estos indicadores evolutivos primarios o primitivos, cuando aparecen en niños más grandes y en adolescentes o adultos, dan cuenta de aspectos primitivos en la personalidad. Sabemos que la personalidad tiene componentes primarios o primitivos que son aquellos que están ligados a los impulsos, ligados a los contenidos emocionales y los contenidos ligados al proceso secundario, que tiene que ver más obviamente con los procesos cognitivos, las funciones cognitivas superiores, el razonamiento, la percepción de la realidad, el criterio de realidad, el uso del pensamiento como forma de entender y comprender la realidad tanto interna como externa. Cuando hablamos que en un dibujo predominan los aspectos primarios, estamos queriendo decir que obviamente hay alguna sintomatología clínica que está operando y que la estructura de base tiene algunas cuestiones a considerar. Obviamente nunca se interpreta nada solamente por un test, sino que justamente, y acá lo interesante es que el árbol es, tomando la triada HTP, es el segundo a administrar. Por lo tanto, hay evidencia ya de que puede haber una psicopatología mayor, que se puede testear, por ejemplo, con el cuestionario deshidrativo, que es el que tomamos como último test de la batería. Ahora bien, ¿desde qué lugar, desde qué aspecto del contenido podemos vehiculizar, además desde el estilo del dibujo, el nivel de fortaleza y de integridad yoica? Básicamente a través del tronco. El tronco vehiculiza la quiohola del sujeto, la estructura del yo. Tiene varios componentes, la parte que enlaza con la copa, la parte que enlaza con el piso, en donde el piso es el que hace el cierre a la base del árbol. A veces presentan cortezas, se analizan el tipo de contornos. Es el yo el que nos va a dar cuenta de la estabilidad emocional, de la adaptabilidad o flexibilidad, o la rigidez del sujeto en su relación con el ambiente. Bien, entonces, como para ejemplificar, hemos seleccionado, vale también comentar que, igualmente esto está desarrollado en la parte escrita de esta audio clase, las tres funciones básicas del yo, vista como la describe Fiorini en su libro Teoría y Técnica de Psicoterapias, las funciones básicas, las funciones defensivas y las funciones de integración. Todo esto es interesante ver cómo uno lo puede identificar en signos gráficos. Por eso pensamos, trabajarlo en este material con el tema del test del árbol. Como funciones básicas, tenemos la percepción, la memoria, la atención, el pensamiento. Acá lo que podemos ver, por ejemplo, al observar el tronco, que se trata de un tronco difuso. ¿En qué sentido difuso? Está hecho de varias líneas. Nosotros le hemos denominado tronco de contornos múltiples. Incluso en el lado derecho, ninguna de las líneas llegan hasta el final. Por eso se refuerza agregando una segunda y una tercera línea, como para darle una fortaleza que no tiene. Además está inclinado hacia la izquierda. Y del lado derecho vuelve a repetirse lo mismo. La forma es recta y no tiene base, no hay piso. Sabemos que en el test del árbol, el piso es un detalle básico, significativo y esencial. Acá está como en el aire. Ni siquiera llega a utilizar el borde inferior de la hoja como base. Presenta además cortezas en ángulos, significativas y un tronco de forma recta. Esto nos da cuenta de rigidez, de falta de plasticidad, de una dificultad para aceptar y adaptarse a las situaciones nuevas, de una falta de inestabilidad interior y obviamente es un yo que necesita de refuerzos. Al ver la copa, la copa no está integrada con el tronco. El tronco es como que se pierde en esa copa, por lo cual habla de que no hay una buena discriminación entre el pensar y el sentir. La copa también vehiculiza aspectos que hacen a los procesos cognitivos, a los procesos del pensar. Acá podemos ver trazos rectos y angulosos, pero disociados entre sí, como en el aire, lo que da cuenta de problemas de atención, preocupaciones, ansiedad, una falta de claridad mental, pero sobre todo también signos de hostilidad y de tensión mental significativos. El dibujo es macrográfico, casi ocupa el alto de la hoja, tiene más del 90% del alto, y da cuenta justamente también de tendencias omnipotentes, de un yo con un demasiado nivel de emotividad. Sumado esto al estilo del dibujo, nos da cuenta de que hay una gran dificultad en esta persona respecto al control de impulsos. Todos estos indicadores hablan que las defensas son ineficaces, porque cuando las defensas son eficaces, más allá de lo lindo o menos lindo que pueda ser un dibujo, más o menos estético, tiene logicidad en su articulación, las proporciones internas son adecuadas, la integración, el tipo de trazos que utiliza, los tamaños. Acá podemos decir que hay un déficit en todos estos puntos que hemos mencionado. Esto se trataba de una paciente con esquizofrenia.